Buenos días. Hace un rato que nos hemos levantado. Se acaban de parar. Estaban jugando. Debe ser que quieren intimidar. No paran de jugar en Chicho y Keisha. Si es que la grandullona es un bebé. Probamos. Así llevan desde ayer. Han dormido, se han despertado y están en las mismas otra vez. Para arriba, para abajo. Y aquí están los niños, que son más tranquilitos. Aquí están todos. Mira que maduras tu niña. Es un espectáculo de verlos. Mira. Si tú te crees que por el Chicho, por el Cito mío, no ha preguntado a nadie si en la opción. Madre mía. No sé yo este perrito. Mira, mira, Keisha. Tontorrona. Fuegan. Se tira una horita descansando. Empiezan. Otra vez. Vuelta la burra encima. Mira. Mira a tu niña. Tiene una madurez que no puede con ella. Y el otro le busca. El Chicho lo busca. Mira, mira, por arriba, por abajo. Bueno, para que te rías un poquito. Bueno, pero te voy a mandar un vídeo de los amantes del Perú. Mira. Mira que dos. Mira a de Scott. Con el Chicho. Así están todos los vídeos. Bueno, ¿el Bruno o es que...? Se ha enamorado. ¿Se ha enamorado? Sí.